Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos estamos con un nuevo vídeo de la nueva temporada número 6 Y lo que vamos a ver hoy va a ser como desbloquear los nuevos estilos gratis de la skin de Lobuno en Fortnite Battle Royale Hay un cierto nivel que nosotros deberíamos de conseguir para conseguir cada fase específica de esta skin Básicamente como hicimos anteriormente con la skin de Calamidad Que si no lo habéis visto pues arriba a la derecha os dejo la tarjetita Y antes de nada, antes de ver esta skin pues pasaros por este vídeo y comprobar a ver que niveles os hacen falta para la otra skin Entonces chicos, antes de comenzar simplemente comentaros que estamos haciendo un sorteo de un pase de batalla de la temporada número 6 Así que si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería lo que estáis viendo por pantalla Básicamente tendríais que seguir los requisitos de Youtube, Twitter e Instagram Darle like a este vídeo, estar suscritos al canal, activar la campanita de notificaciones, comentarme algo positivo Y el resto pues simplemente en Twitter seguirme y en Instagram igual, seguirme Entonces chicos vamos a comenzar ya con esta skin de Lobuno Como ya sabéis esta es una skin bastante nueva, bastante bien introducida en Fortnite y en esta nueva temporada número 6 Estos serían los estilos que podríamos ir consiguiendo con el paso del tiempo Es que básicamente para completar esta skin, para conseguir todos los estilos, pues nos harían falta 250.000 de experiencia Y también por el otro lado para conseguir los colores, para conseguir la customización de colores Pues nos harían falta 60 desafíos semanales, completar 60 desafíos semanales Entonces ahora vamos a ir viendo fase por fase, que nivel podemos conseguir cada fase Entonces básicamente para la primera fase de esta skin de Lobuno, de este hombre lobo Nos harían falta 30.000 de experiencia, básicamente desbloquearíamos un poquito lo que es este lobo Y pues ya tendríamos como partes rojas dentro de esta skin, que ya bueno, se quita la skin de Jonesy y demás Entonces el nivel en el que tenemos que estar para conseguir esta fase sería un poquito más de la mitad del nivel 22 Yo diría que 3 cuartos del nivel 22, esos son 30.000 de experiencia y esa sería la primera fase que desbloqueamos En total la segunda fase Vale chicos, vamos con la segunda fase que desbloquearíamos, que en total sería la tercera Como ya sabéis la primera no se cuenta porque es la que te dan Y básicamente conseguiríamos ya este lobo pero en plan marrón, como si fuera una de las primeras fases de la evolución de este lobo Entonces, para conseguir esta fase nos harían falta 70.000 de experiencia Básicamente se traduce en que tenemos que estar un poquito más del nivel 29, de la mitad del nivel 29 para conseguir esta fase número 3 Después pasamos con la fase número 4, que esto ya me va empezando a gustar más porque es que es como que tiene más colores y demás Y la fase número 5 de esta skin es la que más me gusta, ya también os lo adelanto Para la fase número 4 nos harían falta 120.000 de experiencia Y eso se traduce en que tenemos que llegar un poquito más del nivel 44 de nuestro pase normal Todo esto os lo estoy comentando justamente con el nivel que tenéis apareciendo arriba a la izquierda del pase de inicio O sea, justamente en la pantalla de inicio arriba a la izquierda tenéis un nivel Pues es en lo que tenéis que fijaros para conseguir estos estilos desbloqueables Después chicos, en la penúltima fase de este hombre lobo, de lobo 1, es que la verdad es la fase que más me gusta Porque tiene así colores como grisáceos y blancos y es que está muy chula Entonces, para esta fase número 5 nos harían falta 180.000 de experiencia Y como nosotros contamos en niveles y no en experiencia, pues nos haría falta llegar hasta la mitad del nivel 52 Y por último chicos, bueno, todos estos colores, todos estos colores de la ropa que desbloqueamos Una vez vamos completando desafíos, pues todos los colores los desbloquearíamos cuando terminásemos la semana 9 de desafíos Y por último chicos, para conseguir el nivel 6, la fase número 6 de esta skin de lobo 1 Nos haría falta llegar a la mitad del nivel 60 de Fortnite Necesitaríamos conseguir 250.000 de experiencia Lo que se traduce en la mitad del nivel 60 de nuestro pase normal Lo dicho, si queréis participar en este sorteo del pase de batalla Lo único que tendríais que hacer sería seguir los requisitos que están apareciendo por pantalla Y si también queréis apoyar el canal y contribuir para el canal avance y siga con su progreso normal Pues tenéis un enlace en las primeras líneas en la descripción Que simplemente entráis y podéis haceros miembros del canal Y estar activos en el canal porque en los próximos días vamos a petar esto a vídeos Así que nada chicos, este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Adiós